¿Cómo te vas? Seguimos con la catequesis de todo esto, ¿no? De lo que es santificación en el trabajo y todo eso. Y qué lindo de poder descubrir esto. Que toda profesión tiene su dignidad. Y que todo tu trabajo también tiene su dignidad. Pero ¿cómo? Haciéndolo de la mejor manera. Con excelencia. Y es a eso lo que te invito. Que trates de hacer con excelencia lo que tengas que hacer. Si tenés que atender a un paciente porque sos médico, con la buena cara, con la sonrisa, poniéndole la buena onda. Yo te entiendo que a veces que la gente también se pone un poco pesada. Pero poniéndole de la mejor manera, de la mejor onda, lo que tengas que hacer. Y si tenés que sacar fotocopia a una persona, hacelo de la mejor manera. Y si estás en la panadería y te viene una persona que está indecisa para comprarte una hora, dos horas, un kilo de pan, también poniéndole la mejor onda. Hacer con amor lo que tenés que hacer. No es que hagas grandes cosas. Sino poniéndole el amor y poniéndole el entusiasmo. Haciendo como para quince. Y te voy a leer algo que decía San Pablo. Nos afanamos trabajando en nuestras propias manos. Y a los de la iglesia de Tesalónica escribe. Ni comimos pan de balde a costa de otros, sino con trabajo y fatiga. Trabajando noche y día. Para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Tenía impreso en su corazón esto. Laburar. Ofrecerle todo a Dios. Y hacerlo con mucho amor a Dios. Así que, hacé lo que tengas que hacer con mucho amor, con mucho entusiasmo y con mucha alegría. ¿Qué opinás? Si hoy lo que tengas que hacer de laburo, aunque sea en tu casa, encerrado, hacelo con una actitud de sonrisa. Aunque sea frente a la computadora o a tu celular. Que Dios te bendiga. Este cielo no paramos.